La ilaha illa Allah, Muhammadun Rasulullah alaihi salat 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 porque todo lo que yo y bien menos viene que ya en la oportunidad dentro de la vida entonces la suerte ya está mal la vista cesaremos es muy bueno mujeres y demás solo que te acabeza cómo te unes y para podrir y para que por el hecho Estar a tener en español de la vida Y así tenemos en nuestra vida Y las llamas y aguas Salao-salao Assalamualescomo ¿Salao ¿ badías ojo en el libro? Estatilbama 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 ¿qué dices? si no hay yo no hay de maría o si y 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 la la ruas misión aquí se muai wala semi-o'lalim jismillahirrahmanirrahim y adoran y en el audio se muai wala semi-o'lalim hay jin ya de la tubuna ingatkan saya saya di sini tidak untuk menyakiti tapi di sini saya ingin menuruskan bahwa kita sama-sama di kawal Allah kalau bisa jangan saling ¿Dónde me? Ya ¿Ok? Oh, entonces ya está suavemente, sin embargo ¿Aquí? 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 ¿Aquí ? ¿R meine Gejad? ¿WGG? ¿Aquí? ¿Assalamualaikum? ¿ Assalamualaikum ? ¿Puhaidjín, ¿T Frank ? y yo no hay miedo es que tenemos que poder hacer pero no hay que el señor y tenía que escena con todo yo no que vamos a seguir eso todo 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 ya 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 después ya 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 es aquí ya 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 misalnya disini saya tidak ingin ngantik sapihan entang la disaya agar i call it Samen kan pada sama-sama en la orang ya jadi ini kapan saiman atau jina bertubuhnya Pak Siman kasihan ya Jadi sampai ojo con la jaja ha llegado a mi ya si cual en el marco de abril y el de la vida ya ya tengo tengo que estar en esa en la que no 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 acción. ya 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 O o no ya 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 nada más el surga la vida de los hombres berta la vida de la vida se me va a la fama más la vida la vida de 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 y 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 yo, almohadene, Allah, mamá, mojólamo álmúa, ya Allah. En menos que yo, sea, al alopadene, ya Allah. En menos que yo me llame, ya Allah. Cuatkan hati, ya Allah. Cuatkan jiwanya, ya Allah. Sehingga tidak mudah, ya Allah, untuk dimasuki jim-jim'kandir, jim-jim pasir, dan peguinha, ya Allah. Berikan maklata, ya Allah. Dan apabila jim-jim'kandir masih ada dalam tubuh, ya Allah, keluarkan, ya Allah. Dengan niat yang baik, ya Allah. Damban, jim-jim pasir, menjadi musim, ya Allah. y 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 la palabra que no es el día a los de la 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 y alhamdulillahirrahmanirrahim bawa semua teman-temannya ya teman-teman semuanya dengan izin Allah dengan izin Allah dengan izin Allah kamu gak akan bisa lari dari ayat-ayat Allah di aliran darah malapun karena akan terdetek Bismillahirrahmanirrahim 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 kamu terikat ya? kamu terikat ya? saya putuskan ya kamu terikat ya? kamu terikat ya? kamu terikat ya? kamu dapat kamu dapat mas Harju ah ah ha 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 offer se Shelia versa y y y y y y y ... ... ... ... ... ... oh hey ah uh eh eh ah 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 y ya se ya ah ah ya ah Gracias por ver el video enggak ngomong-ngomong keluar-golong keluar ya sebatu yang disini Allah ayo y ya y y y y ya a la díaz a díaz a díaz a díaz díaz a a díaz a Entonces, ustedes están en la pandemia, son las de ser libre curiosidad. Es que nosotros... Nosotros Ptejamos las mujeres, que son de mieda que estaba en las que nos hicieron hacer esto. Porque, el problema es que nos hicieron para nosotros para más languages. Pero, los que nos hicieron el ar Palecocería, Que el arraigado es el arraigado. ¡Alajad! Sí, sí, está listo. Después de estar listrosado, vamos a hacer listraso. Antes de verlo. Entonces, eh sebenernya waktu beli datang tadi udah kerasa ada batin saya juga beli oleh perdebarannya ketika masuk udah mulai kerasa dan maka saya lebak tadi beliau udah ngerasakan muda perdebar ya ya terlisah dan tadi wala-wala jadi saya mau tadi saya udah mencoba untuk batin berjalan llame dual y alhamdulillah con izin allah así que yo ¿qué es lo que díte ¿qué es lo que qué es lo que que yo ¿qué es lo que que a ver entonces el Alhamdulillah, ya están conectando, ¿Eso es que hay poco que favorite un poco, ni a poco, pero con elلبimiento y con la humildad, con su corazón y unpredictable, y me ayudó a poco, alhamdulillah, no cuando se hacía bastante bien, alhamdulillah, es algo que harapas, entonces, realmente nos hará para no ser así, pero más que ll 360 de marzo, si es así, tal vez como esto, pero es algo más rápido, se he delle cazada, y en Dios nos vemos, y en el saludo. Aspromís Si no lo pasaste No lo puedo hacer Ya lo puedo hacer Esto me lo más Lo puedo hacer Lo puedo hacer Ya Lo puedo hacer Ya lo puedo hacer Lo puedo hacer Lo puedo hacer Lo puedo hacer y 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 ahh bueno ya y y ya y y y ya Allah por lo que quiero que busquéis más en lo que te tomen pues la tanya ya ya 1,2,3 para que yo acerco al mujer no madre Allah ya di Zilwee Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 ¡Suscríbete! 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 es al otro claro bien el gran en de clase es ins y es y y guys y a 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 ya biar si belio jim kate kalau ngomongan dua tadi ingat pesan saya ibadahnya itu diawali muslim dan terpaksa terpaksa menjadi biasa tadi untuk benteng seolah sampai ngamakan tadi ayat kursi sebagai itu ayat kursi langsung sekali al-fatihah ayat kursi sebelumnya kalau mau tidur karena kita namanya kehidupan sehari-hari ada orang yang enggak suka yang apa gitu kan ada yang suka ngirim-ngirim parang itu Insyaallah tidak akan masuk badan sampean atau matanya sampean jadi emang sesuatu yang tadinya berat kalau kita nggak paksa susah apa lagi kita ya kita sudah lihat seolah-olah kita yang duluan mudah-mudahan apa yang sudah duluan ini mendapatkan pintu yang selama-selama di Allah pahalanya diterima sisi Allah kan gitu jadi kita tuh membayangkan kalau kita kedepannya tamati gitu deh jadi berikutnya dengan itu Insyaallah Insyaallah sampai menjadi berubah namanya perubahan itu mungkin cukup perlu waktu tapi paling nggak kita mengawali saya terpaksa kita tadi Insyaallah nanti kita bentengin dulu kemudian nanti biar lebih kuat lagi penting juga sendiri dengan ibadahnya tadi syukur-syukur tambahin salawat jadi bagus sekali istighfar itu penting mbak kalau sampai istighfar beneran kalau istighfar cuma itu belum ibaratnya kita itu dimulut tapi di hati kosong itu pun sama kurang berapa ya kurang kurang bagus jadi di mulut di hati gerakan ini Astagfirullahaladzim kan gerakan mulut selesai video masuk masuk jauh kita istighfar sendiri istighfar pun Insyaallah jindah konek kalau dengan hati tadi ya dengan hati sama istighfar itu kita mengeduh usaha-usaha insyaallah air selesai sampai ketika sholat dan istighfar Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim menangis pasti menangis Insyaallah pasti menangis kalau kita benar-benar jiwanya bersifat saya kalau jelasin gini kalau benar istighfar itu ya Allah itu besar-besar aku sempurna baik bukan benar-benar baik tapi ini masih dimasukkan dan ikan sama-sama muslim kita wajib saling mendoakan saling dimasukkan kalau banyak salahnya saya juga mohon maaf gitu ya Oke kita pagarin beliau dulu dan ke sholat kita beli beli unik untuk membersihkan diri ini rukyah mandiri dari cowok setelah cuma caranya bergasta 5 ya air pursi terus pulau berbana pulau kebahat pulau berbana pulau berbana pulau berbinas kemudian sama sholawat dan istighfar ¡Gracias! 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 Radies! Altyazı M.K.